Padre bendito Dios eterno, gracias por traernos y gracias por exponernos a tu presencia Señor Tú eres tan generoso, tan bueno, tan fiel y eso es lo que celebramos cada día individualmente y cuando nos reunimos colectivamente como cuerpo y más en los jubileos que estamos casi todos aquí magnificando tu nombre, gracias Señor Señor, Tú me dices esta palabra para tu pueblo, ayúdame a exponerla dame el aliento, la fuerza y todo lo que se necesita Dios para que tu nombre sea muy glorificado en tu pueblo y tu pueblo se vaya alimentado hoy de acá gracias, yo en Ti confío, en el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso al Señor Pues, cuando estoy estudiando la palabra y muchas veces por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo me trae pensamientos a veces como una ráfaga de iluminación entonces tomo el celular, las notas y pongo los pensamientos esto me lo dio el Señor un tiempo atrás y estuve meditando desde anoche por si acaso era yo el instrumento del Señor y buscando y pensaba que el pensamiento iba a ser otro pero Dios me escondió el pensamiento pensaba incluso que lo había borrado de mis notas en el celular y pasé mucho tiempo anoche y no encontré el que yo pensaba que era el mensaje y esta mañana lo encontré y al encontrarlo juzgué por el Espíritu si el Señor me lo escondió y pensaba que lo había borrado entonces ese no es el mensaje porque había por el otro lado de mi mente el pensamiento de que este era el mensaje decimos a veces los predicadores que Dios me cambió el mensaje en realidad Dios no cambia no cambia mensajes ni cambia nada Él no cambia más bien nosotros no percibimos bien su voluntad así que yo espero que esto no se edifique voy a compartir con ustedes lo que yo considero el mayor conflicto de nuestra fe nuestra fe tiene que ser probada como el oro y la fe la fe implica conflictos para nosotros pero este yo considero una apreciación que es el mayor conflicto de un creyente y quiero que hablan sus Biblias conmigo vamos a proyectar a Marcos capítulo 1 los versículos del 40 al 45 Marcos capítulo 1 los versículos del 40 al 45 voy a leerlo allá en la proyección vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio así que él así que él hubo hablado y al instante la lepara se fue de aquel y quedó limpio sigamos hasta el 45 entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada si no ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se guardaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes o de todas partes que Dios nos bendiga a través de la palabra vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo si quieres puedes limpiar ser leproso en aquellos días era una maldición el estigma de la lepra era algo muy triste y muy vergonzoso se creía que una persona leprosa era una persona que estaba maldita por la ley la vida de un leproso era una vida muy angustiosa primeramente tenía que ser separado de sus seres queridos y vivir en los montes vivir lejos de la comunidad y cuando se acercaba a donde había gente tenía según la ley que manifestar que él estaba cerca gritando inmundo 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 y la gente corría de él la lepra era una enfermedad también terrible no había cura a veces dependiendo del grado y que tipo de lepra sea era todavía más difícil así que yo me imagino que este hombre este hombre tenía una gran necesidad cuántas veces lloró cuántas veces se angustió cuántas veces oró a Jehová al Dios de Israel que tuviese misericordia de él y que no solamente lo sanara sino que lo librara de aquella maldición usen su imaginación para que vean cuán importante era para este hombre ser sanado no solamente por el aspecto físico por el dolor físico que sufría por el aislamiento social sino por la carga espiritual el sentimiento de culpa sintiéndose un desgraciado desgraciado sin gracia era algo muy triste en lo físico en lo social y sobre todo en lo espiritual así que la necesidad de este hombre era indecible este hombre para mí y yo sé que después que prediquemos para ustedes hizo la oración más sabia que para mí registra toda la Biblia cuando nosotros necesitamos a Dios y estamos enfermos angustiados cuando nuestra vida está amenazada por una por la sentencia de un diagnóstico y vivimos esa angustia terrible el miedo la aprehensión la congoja y nosotros vamos a Dios generalmente vamos humillados desesperados y si Dios pudiera estar visiblemente frente a nosotros o Jesús estoy seguro que nos lanzáramos sobre Él lo abrazáramos hiciéramos como Jacob no te dejaré hasta que tú no me bendigas hasta que tú no me libres debido al grado de desesperación yo he estado enfermo muchas veces y he llorado y he pedido la misericordia de Dios no he tenido una enfermedad terminal o incurable pero he vivido tiempos difíciles yo sé que muchos de ustedes también y es la actitud humana aferrarse a Dios y rogarle que hay un milagro que tenga misericordia y que me libre pero este hombre a pesar de su angustia de su dolor de su desesperanza su oración al Señor fue si tú quieres si tú quieres puedes limpiarme si tú quieres si tú quieres puedes limpiarme pongan algo a la Biblia ahí vamos a regresar y voy a leer un contraste con ustedes en el mismo en el mismo Marcos ahora capítulo nueve Marcos capítulo nueve otro comencemos con el versículo catorce Marcos nueve catorce otro pasaje muy muy conocido Jesús bajaba con los tres del monte de la transfiguración y ellos vivieron una experiencia cuando bajaron los tres con Jesús dice versículo catorce Marcos nueve catorce en adelante voy a leer allá cuando llegó a donde estaban los discípulos o sea Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y él les preguntó que disputáis con ellos o sea los quedaban los nueve y estaban disputando con los con los líderes y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle escuchen ahora pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayudanos paremos solo ahí si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayudanos graben ese versículo si puedes hacer algo por nosotros ten misericordia y ayudanos vamos a a leer lo que sigue después regresamos al 22 de acuerdo Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible si puedes creer sigamos inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo pero ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó regresemos al 22 si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos yo puedo leer otros pasajes de las escrituras pero me basta estos dos para hacer el contraste el conflicto más grande de nuestra fe para mí es entre la posibilidad de Dios y la voluntad de Dios en otras palabras lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer con un cristiano es niño y se ha desarrollado un ambiente donde sus maestros también también carecían de madurez y desconocían a Dios esos hermanos actúan de acuerdo a su conocimiento y yo no los juzgo porque cada uno adora y le sirve a Dios de acuerdo a lo que conoce de Dios la actitud cristiana popular generalizada es basar mi fe en lo que Dios puede hacer yo quiero leer un texto que es muy conocido en Santiago 2 19 proyectanlo allí Santiago 2 19 dice Santiago tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan cuántos saben que los demonios creen que Dios es todopoderoso es todopoderoso y hasta tiemblan saben ustedes por qué Santiago escribió eso porque la esencia el fundamento de la fe judaica o hebrea era lo que dice deuteronomio el mandamiento oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es aún a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento mayor y aún Jesús preguntó porque para los hebreos no hay verdad más grande más fundamental de que Dios es uno por eso dice tú crees que Dios es uno pues los demonios también lo creen yo aquí veo nuestra fe doctrinal que es muy común hay muchos cristianos diría la mayoría que su fe está basada en la doctrina y se aferran a la doctrina y no está malo eso nada de lo que voy a decir está mal ni está mal creer creer en la doctrina ni está mal creer en el poder de Dios no yo estoy ya mi tema es el conflicto de nuestra fe cuando no conocemos a Dios como debiéramos de conocerlo de acuerdo a la revelación nos vamos a fundamentar en la doctrina y la doctrina es muy importante pero no es donde debe estar nuestra fe o lo principal estoy hablando porque yo estoy hablando no tanto de la fe teológica estoy hablando de la fe en nuestra relación personal con el Señor no estoy hablando de la fe teológica porque sabemos que tenemos que creer la doctrina lo que Dios enseña pero eso lo cree cualquiera nominalmente cualquiera puede creer eso te enseñaron algo desde niño tú lo cree tú lo repites yo creo que Jesús nació vivió sin pecado murió en la cruz resucitó tú lo puedes decir con palabras y tú puedes predicar eso y aún defenderlo cuando estamos en una necesidad diríamos redundantemente cuando necesitamos a Dios tenemos la necesidad necesitamos a Dios nuestra fe entra en ese conflicto por lo menos yo siempre ha sido mi conflicto nadie duda que Dios puede sanarte ni en los demonios dudan que Dios tiene poder para sanarte Satanás no va a venir a ti a decirte que Dios no puede sanarte te va a decir que Dios no quiere sanarte que tú no eres importante para Dios que Dios te olvidó que por tu pecado te rechazó que por condición se alejó de ti que Dios te ignora por muchas causas eso es lo que el diablo te dice cuando tú estás en una crisis y estás necesitado de tu Dios y la fe que se nos predica es la fe en la posibilidad de Dios de hecho relacionamos la fe con la posibilidad de Dios confiésalo Dios te va a sanar confiésalo si tú lo crees Dios lo hace créelo aférrate Dios lo hace pero amados Dios no hace lo que no quiere hacer todo lo puede hacer pero no todo decide hacerlo para mí es la fe que más agrada a Dios yo la llamo la fe suprema la fe que más agrada a Dios no es la fe en la posibilidad de Dios es la fe en la voluntad de Dios en lo que Dios quiere hacer ahí entra lo que se llama la soberanía de Dios que Dios es soberano dice que todo lo que él quiere hacer en el cielo y en la tierra lo hace pero no todo lo hace aunque todo lo que quiere lo hace pero no no siempre él quiere nosotros desesperados queremos que él quiera pero él que es padre y sus caminos son perfectos y para él prima su propósito contigo y madurarte y enseñarte y llevarte al final de su propósito vale más que hacer un milagrito un momento dado si Dios no quiere no conviene si Dios quiere lo puede hacer lo hace y conviene nos beneficia y glorifica su nombre dale un aplauso al Señor si ustedes pueden ver estos dos relatos van a ver que el leproso se postró que le dice se humilló hubo humillación hubo dependencia del Señor dice ten misericordia pidió misericordia pero fue muy sabio yo no sé de dónde salió esa oración de ese hombre porque ese era un hombre común Señor si tú quieres puede sanarme eso es una oración de altura entendiendo que procede de un hombre que está angustiado desesperado desesperado y que se siente maldito y que necesita que Dios le provea paz y lo libere de ese azote se humilló se arrodilló dice a los pies del Señor pidió misericordia el otro padre el otro hombre también en este caso estaba ahí su hijo y le dijo al Señor si tú puedes hacer algo si tú puedes hacer algo ayúdanos si tú puedes este hombre le pone un sí condicional al Señor si tú puedes Jesús se lo lanzó hacia atrás si tú puedes creer se hace el milagro si tú puedes su fe estaba basada en el poder de Dios en el poder de Dios déjame decirte algo ahora que posiblemente te va sacudir y posiblemente tú no estés de acuerdo conmigo y eso está bien no siempre que tú crees Dios va a actuar aunque que es importante la fe y la fe abre la puerta a la posibilidad y a la obra de Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios todo aquel que se acerque a Dios debe creer que le hay que existe y no solamente que existe que es bueno y es galardonador de aquellos que le buscan amén la fe cree que Dios existe que Dios es bueno y que Dios es fiel y eso es glorioso la fe es el medio a través del cual Dios actúa dice que es por gracia sea un favor de Dios por medio de la fe así que la fe es la tubería y la gracia es el líquido precioso del favor de Dios que cruza a través de la fe por eso la tubería de la fe tiene que estar limpia para que pueda pasar la gracia y el favor de Dios la fe es importante la fe es un don de Dios la fe es un don de Dios para que Dios pueda por medio de la fe hacer lo que Él ha determinado hacer nuestra gran frustración y donde el diablo nos confunde y donde muchos predicadores nos engañan es que si Dios no hace el milagro fue porque hubo incredulidad en nosotros y eso nos mete en una gran culpabilidad diciendo Dios no obró porque yo no tuve suficiente fe posiblemente tuviste la fe más grande pero Dios no quiso obrar en ti en esa ocasión se entiende eso no es automático creo luego Dios hace no es creo si Dios quiere lo hace miremos la vida de Jesús miremos a Jesús Jesús predicó mucho de la fe y dijo enseñó si ustedes tuvierais fe con un grano de mostazos ustedes se le puede hacer ese monte que se mueva Jesús nos estimuló a creer y tenía una fe tan grande en Dios que por eso pudo hacer todos los milagros que hizo la soberanía de Dios no le resta nada a la fe solamente que la fe está sujeta a la voluntad de Dios cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto justamente Satanás quería obligarlo cuando se cumplieron los 40 días de hambre Jesús dice que sintió hambre se acercó el tentador y le dijo si eres el Hijo de Dios el original no dice si eres sino por cuánto eres el Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan naturalmente en la narración de los evangelios tanto en en Mateo como en Lucas dice que Jesús después que salió del agua y que de ser bautizado en el Jordán y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y dijo este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento dice que de una vez fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Diablo el Diablo había oído esa proclamación divina que decía este es mi Hijo amado y aquello le fue como una espina porque él allá era hijo de Dios y lo echaron de allá y ahora ve a Dios testificando de su Hijo diciendo este es mi Hijo amado por eso cuando Jesús se expone a su tentación o tentaciones él le dice por cuanto eres hijo de Dios eso fue lo que Dios dijo de ti en el Jordán di que estas piedras se conviertan en pan en otras palabras usa tu poder no importa que Dios no quiera usa tu poder usa tu autoridad tú tienes hambre hace 40 días que tú no comes tú eres el Hijo de Dios tú tienes poder y autoridad pues di estas piedras que se conviertan en pan muy sutil hoy se nos predica tenemos autoridad tenemos poder Dios nos ha entregado todo y eso no lo niega la escritura pero en el cielo Jesús Miguel Gabriel y todos los ángeles están sujetos a la autoridad y a la voluntad de Dios que tú harías si Dios te entregara todo el poder que tenía Jesús y toda la autoridad que tenía Jesús y tú estás en necesidad O ve a personas en necesidad ¿Qué tú harías? Usaría la varita mágica del poder Para obrar Independientemente De la voluntad de Dios Te divorciarías de la voluntad de Dios Para manifestar el poder Que tú tienes, la unción que Dios te ha dado Jesús vino del cielo Conocía al Padre Estaba sujeto al Padre Amaba al Padre Vino a representarlo Y no fue muy difícil Para él Poder identificar el engaño Lo puso en el conflicto Tú puedes hacerlo Dios lo puede hacer Por medio de ti Tú necesitas que Él lo haga Vamos Obra Y Jesús Le respondió Citando la Escritura No sólo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Diga voluntad Que sale de la boca del Señor En otras palabras Lo que sacia a un hijo de Dios Lo que sacia a un hijo de Dios No es el pan No es suplir una necesidad Es que la obra Y la voluntad de Dios Se realice en su vida Ese es nuestro alimento Ese es nuestra satisfacción Y eso es nuestro todo El pan es necesario Y Dios lo mandó en el desierto Por 40 años Día por día Pero Israel Viendo el pan Estaba Israel No pudo tener una buena relación Con Dios en el desierto Y le falló a Dios en el desierto Porque estaba Tan desesperado Por suplir sus necesidades Que por entender a Dios Que por conocer a Dios Y yo quiero decirte Que esta vida Es una oportunidad Para que Dios Cumpla su propósito en ti Cumplir su propósito Por medio de su voluntad Es el deseo supremo del Padre Y no hay para Dios Nada más importante Dios me ama Mucho a mí Desde mi niñez Me lo ha demostrado Me ha salvado la vida Literalmente No que me parece Que me la salvo Como 12 veces Yo les he hablado De eso a ustedes Y muchas veces Llorando Le he pedido ayuda Y me ha dicho Radamés Por favor No llores Porque me conmueven Tus lágrimas De verdad Me conmueven Tus lágrimas No llores No soporto Verte llorar No llores Me conmuevo Pero es bueno Que tú sepas Que aunque me conmuevo Viéndote llorar Eso no va a cambiar El plan que tengo Con tu vida Dios no es emocional Nunca Nunca nuestra necesidad Le va a causar Un grado Cosa Y es lo que te conviene Al final del camino Entonces ahí entra Nuestra fe Y nuestra madurez Las tres tentaciones Tírate Porque hay una promesa Del salmo Que dice Que Dios Va a mandar A sus ángeles Otra vez Lo mismo Tírate Jesús Jesús Le respondió No tentarás Al Señor Tu Dios ¿Sabe por qué? ¿Saben ustedes Qué significa Tentar a Dios? Tentar a Dios Es tratar De obligarlo A actuar Cuando Él No ha decidido Hacerlo Muchas veces Estamos tan desesperados Tan necesitados Que no gustaría Que el Señor Actuar en contra De su voluntad Pero que me liberara De esta desgracia Pero el Dios Perfecto Que te ama Nunca Hará tal cosa ¿Recuerdan ustedes Ezequías? Era un hombre fiel Que guardaba la ley Y de acuerdo a la ley El que vivía la ley Era merecedor De salud Largura de días Prosperidad Y victoria Contra los enemigos Y mucha honra Eso prometía la ley Al que guardaba la ley Al que guardaba la ley Y Ezequías había sido Un hombre consecuente En su relación Con Dios Y él llorando Se puso Su rostro Hacia la pared Se humilló Pidió misericordia Y le quiso Y le quiso apelar Y le quiso apelar Y le quiso apelar a Dios Tú prometiste Salud Y largura de días Para los que son Fieles a la ley Y yo he sido fiel Y es un ejemplo Dios Entonces Le dijo al profeta Devuélvete Y dile que Yo le voy a extender Sus años Quince años más Ya ustedes saben El resto En esos quince años Nació Manasés El hombre más perverso De toda la Biblia Fue rey de Israel Lleno a Jerusalén De sangre De ídolos Mató A muchos inocentes Excedió A todos En maldad En iniquidad En idolatría Y al final De esos días Se lo llevaron A Babilonia Y allá se arrepintió Y Dios lo trajo Y lo volvió A establecer En el trono Y volvió A actuar Diferente Se arrepintió De verdad Manasés Pero cuando vino Décadas después La cautividad Dice la Biblia Todo esto vino Por el pecado De Manasés Dios no se pudo olvidar Del pecado de Manasés Aunque perdonó A Manasés Pero excedió Y cuando el pecado Excede La ira de Dios Es irremediable Como pasó En Sodoma y Gomorra Excedió Excedió el pecado La ira es automática Ezequías Es un ejemplo Para nosotros De que no se debe Tentar a Dios Hay que orar Hay que orar Con necesidad Con humillación Como ese leproso Pero siempre diciendo Si tú quieres Puedes sanarme ¿Cómo orar Se haga como yo quiero? Sino como tú quieres? Esa es la misma oración Señor Si tú quieres Librarme Líbrame Pero si tú Crees Que no debes Librarme No me libres Voy a la cruz Porque la voluntad El poder de Dios Está sometido A la voluntad De Dios Dios No usa su poder Independientemente De lo que decide Su voluntad ¿Ustedes están entendiendo Ese pensamiento? Muy bien Dios me dio Algunos pensamientos Acá Mientras Me daba Esto Acuérdense Que estos son pensamientos Que me vienen a mí Y yo escribo Y ahí está el sermón Como digo Yo no preparo Sermones Los sermones Me preparan a mí Yo cuando Voy a predicar Solamente ¿Qué es lo que tú quieres? Y veo Todo lo que Dios Me ha dado en las notas Y me dice Eso es lo que yo quiero Y como hizo anoche Me hizo perder Un mensaje Que cuando Un mensaje Poderosísimo Cuando se lo Cuando se lo Predique Este fue el mensaje Que Dios me ocultó Y te voy a decir Wow Que palabra Pero no era Para esta ocasión Para esta ocasión Es esta Amén Primer pensamiento Que ya lo comuniqué Es más fácil Creer en el poder De Dios Que en el amor De Dios Porque Escuchen El amor De Dios Está relacionado Con la voluntad De Dios Cuando tú Estás En una angustia Y Dios Y Dios No te Libra Tu duda No es Que Dios No pudo hacerlo Sino que Dios No me ama No me ama Como para actuar A mi favor Una vez Compartí con ustedes Una experiencia Que lo voy a hacer Ahora Porque va muy El tono Con este pensamiento Hay una hermana Que perseveró Con nosotros Por muchos años Luego se fue A Houston Allá Contrajo un cáncer De mama Y ya cuando estaba En lo último De la quimioterapia Vino a visitarnos A Nueva York Su hija mayor Estaba Estudiando En la universidad En Massachusetts Y vino Y nos visitó Yo no la conocí Una mujer Físicamente muy hermosa Pero cuando yo la vi Me dijo Usted no me No me conoce Aunque yo tenía Comunicación con ella Porque siempre me escribía Y yo le contestaba Pero yo no la Estaba La quimioterapia La desfiguró Y cuando me dijo Quién era Yo no lo podía creer Se veía muy débil Muy frágil Estuvo con nosotros Unos días Luego Iba Regresaba a Houston Pero pasó a ver A su hija Por Massachusetts Y allí cayó En una crisis En el hospital Y los médicos Dijeron De aquí no sale Está muy mal Entonces Duró ahí Unos cuantos días Semanas No me acuerdo bien Y me llamaron Que yo fuera A visitarla Yo fui con mi esposa Y cuando yo Llegué A Cuidado Intensivo Donde ella estaba Estaba ahí Su hermana Que yo la conocía Nos visitaba también Con frecuencia Aunque era de otra Congregación Entonces yo le pregunté Cómo estaba Decime Está muy mal Está ya Este es el final Los médicos Dicen que ya no hay Nada que hacer Y me dijo Pastor Necesito que usted Nos ayude Con algo Con algo Muy importante Y esto Lo sugirió El médico Dígame Fulana O sea La hija mayor A quien ella Fue a visitar Que estudiaba Allí en la universidad Le he dicho A los médicos Los médicos Le dice Prepárense Que ella va a morir Y ella Ha retado Y desafiado A los médicos Diciendo Mi mamá No se va a morir Dios La va a levantar Y El médico Le decía Mire Es bonita Su fe Pero de acuerdo Al diagnóstico Ella no va a vivir Pero la niña Seguía Seguía Y estaba Que nadie Le podía Contradecir Pero era necesario Para el médico Que ella aceptara La realidad Por lo que venía Después Así que La hermana Me pide Que yo hable Con la joven Yo la conocí A la joven Creció entre nosotros Y yo dije No está ahora Esta es la Allí en la salita Ella no sabía Que yo había llegado Con mi esposa Y yo salí Hacia allá Y yo viví Un conflicto Desde que salí De esa habitación Recorrer un pasillo O dos Y llegar A donde estaba Esta joven Porque yo dije Yo soy su pastor Y yo estoy aquí Para infundirle fe Confianza Y si ella cree Que Dios va a hacer El milagro Como puedo yo Venir a decir Que Dios No lo va a hacer Ese no es mi trabajo Como pastor Debo Incentivar su fe No debilitarla Pero por el otro lado Dios me enseña Que la fe No niega la realidad Hay gigantes Hay murallas Pero Dios Nos lo entregará En nuestras manos La fe No niega la realidad La fe Vence la realidad Cuando Dios Decide actuar Así que yo voy Hacia allá Con un conflicto Terrible Que es el que estoy Predicando Diciendo Que hago ahora Mi rol Como pastor Y por el otro lado Esta niña Tiene que ser Preparada Para la realidad Y le digo Señor Ayúdame Que hago Y como sucede Siempre Que yo no preparo Nada Me entrego Al espíritu Porque Dios Me ha enseñado Así A veces Generalmente Yo comienzo A hablar Yo hago reuniones Los hermanos No saben Que cuando hay una reunión Yo no sé nada Yo comienzo a hablar Y cuando hablo Dios me abre la boca Y digo No solamente Lo que yo quería decir Si mucho más De lo que quería decir Porque así pasa Cuando uno anda En el espíritu Entonces Yo fui Y abrí mi boca Sin saber Siquiera Lo que iba a decir Y me vino Este pensamiento Y le digo Hija Se necesita Más fe Para creer En el amor De Dios Que para creer En el poder De Dios Tú crees Que Dios Va a sanar A tu mamá Tú tienes Una gran fe En el poder De Dios Pero si Dios Ha decidido No sanarla Tú vas a tener Un conflicto Con el amor De Dios Porque tú quieres Viva tu mamá Y Dios puede Levantarla Y si no lo hace Tú vas a dudar De su amor Que significa Su voluntad Entonces Me vino El gran Una gran verdad Que con esa verdad He consolado A muchas personas En momentos difíciles La fe Que agrada A Dios No es la fe En el poder De Dios Es la fe En el amor De Dios Que es En la voluntad Y el propósito Que tiene Con tu vida Dios tiene Un plan amoroso Con tu vida Y todo lo que sucede Está de acuerdo A ese plan Por eso dice Que hay que dar Dice Que hay que dar Gracias a Dios Por todo Porque esa es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Amén Hay que dar Esa es la voluntad De Dios Gracias por todo Gracias Señor No entiendo nada Te llevaste a mi mamá No entiendo nada Me voy Vivimos La experiencia De ver A una mujer Hombre De 30 años Con 3 hijos A Elizabeth Oramos Hasta el cansancio Gemimos Gemimos Dios se la llevó Me gusta la fe De Héctor Él ha aprendido El amor de Dios Fue llevársela Porque así Estaba en el plan Yo tengo Todavía Un cuestionamiento Al Señor Porque te llevaste Al Pastor Manolo No lo entiendo Todavía No me ha sido Revelado No lo entiendo Puedo especular Muchas cosas Pero El que teme a Dios No especula Si Dios se calla Se calla Y si Dios no habla Se calla Y no opinan Apague el opinador Porque es un peligro Opinar Cuando Dios Guarda silencio Hay personas Que son tan ligeras Se murió Por esto Pasó aquello Pero como se atreven Y personas Carnales Porque si fueran Profetas Uno dice Bueno Pero carnales Y hacen tanto daño Hablando Lo que no entienden Dios me ha enseñado No entiendes algo Guarda silencio Y si Dios Nunca lo quiere Revelar Voy a la tumba Ignorando El propósito De Dios Por lo cual Hizo aquello El diablo No te va a decir Que Dios No puede hacerlo Te va a decir Que Dios No te ama Y que no quiere hacerlo Pero justamente Justamente El amor De Dios Estriba En su decisión Lo que revela El amor De Dios No es La acción De Dios Que eso es lo que esperamos Una acción A nuestro favor Lo que determina El amor De Dios Es Que Dios Actúe De acuerdo a su voluntad Y propósito Pidámosle a Dios Esa fe Cuando la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Esa es la fe Esa es la fe La fe Incondicional La fe Que se entrega La fe Que se expone A Dios La fe Que aplaude Y alaba Todo lo que Él decida Aunque lo que Él decida Aparentemente No me favorezca No No esté de acuerdo A mi necesidad Y a mi realidad Está la realidad De Él Y a la necesidad De su propósito Pero se necesita Madurez Espiritual Llegar a esta dimensión Que Dios Nos ha enseñado A todos Ya nosotros Por los años Que Dios Nos ha enseñado Recuerdan los temas De Jehová Son los pasos Del hombre Escúchenlo Pero guíense Por eso Guíense por eso Hay que apagar El opinador Porque con la pandemia Hay tantas personas Extraviadas Siguiendo noticias Locas por ahí Porque no seguían Por un criterio Profético De voluntad De Dios Tienen Un gran opinador Y oyen Todas las voces Menos la de Dios El conflicto De la fe Consiste Atención No en que Dios Tiene El poder Para hacerme El milagro Si no Si Él Quiere hacerlo Ahí está El conflicto El conflicto De la fe Consiste No en que Dios Tiene O no tiene Poder Para hacer El milagro Si no Si Dios Quiere hacerlo El conflicto El conflicto De la fe Se encuentra Entre el poder De Dios Y la voluntad De Dios Entre la posibilidad De Dios Y la voluntad De Dios Nadie duda De la posibilidad De Dios Dios Onipotente Pero si dudamos De su voluntad Es voluntad De Dios Y eso es lo que te dice El diablo Y estas personas Ignorantes Extraviadas Inmaduras Que solamente Toma un aspecto De la fe Y te di Y vienen a ti En el momento De la desgracia Como los amigos De Job Para decir Tú estás así Por tus pecados Porque Dios Te abandonó O vienen De otra manera A decirte Es que tú No tienes fe Tú tienes que Quererle a Dios Confiesa Confiesa Y la gente Se pasa Confesando El día entero Y no pasa nada Y nos frustramos Confesando Y pensamos Que es Que nuestra fe No sirve O que Nuestra confesión No es suficiente O que Dios Nos olvidó O no nos ama Y por eso No quiere actuar No se te ocurre Esa Pensar Que tu padre Que te ama Es incapaz De abandonarte Y que si Él decide De no actuar Es porque Es lo mejor Para tu vida Y yo no Te estoy Predicando Resignación Sino Sujeción A la voluntad De Dios No como la palabra Que usan los hermanos Católicos Resígnese Resígnese Ya Ya Les comunique Se tienta Dios Cuando yo quiero Forzarlo A usar Su poder No cuando yo Decido Someterme A lo que A lo que Él decide hacer En mi vida O sea Su voluntad O sea Tentar a Dios Es cuando yo Lo quiero forzar A usar Su poder Cuando en realidad Él no ha decidido Usarlo Porque Tiene otro plan Con mi vida O con tu vida Es mejor Esperar En lo que Dios Quiere hacer Y no tanto En lo que Dios puede hacer Voy a repetir Es mejor Esperar En lo que Dios Quiere hacer Y no tanto En lo que Dios puede hacer Ahora dígame Con toda sinceridad Cuando usted Tiene una crisis Usted de verdad Tiene su atención Su interés Su expectación En lo que Dios quiere hacer O lo que Dios puede hacer Porque usted Lo que está Esperando Que Dios Haga un milagro Que Dios Me saque De esto Que Dios No estoy Esperando Si es la Voluntad De Dios Algunos Dicen Es que Ustedes Son Super Espirituales Yo no he Llegado A ese Nivel Todavía Pues tú Tienes que Llegar A ese Nivel Porque Dios Se rige Por su Voluntad Ahora Aclaro Hay muchos Que se esconden En su fe En la Voluntad De Dios Para dudar Del poder De Dios Y eso No es Mi Predicación Cuando tú No conoces La voluntad De Dios En una Crisis Y tú Necesitas A Dios Él es Tu padre Llora Arrodíllate Humíllate Pídele El milagro Con Desesperación Que Dios Te va Entender Pero al final Dí como Jesús Pero no Sea como Yo Quiero Sino Como Tú Quieres Hay Algunos Que Esconden Su Incredulidad Con Este Tema No Que No Es la Voluntad De Dios Pero No Tienen Fe Usted Tiene Que Creer Cuando Usted Tiene Necesidad Usted Tiene Que Creer A Las Promesas La Fe Se Basa En Las Promesas De Dios Usted Tiene Que Creer Como Jesús Nos Enseñó A Creer En La Palabra Confesar La Palabra Llamar La Palabra Llamar La Existencia Lo Que Dios Puede Hacer Pero Siempre Diciendo Mi Deseo De Que Tú Actúes Usando Tu Poder A Mi Favor Termina Cuando Tú Cuando Tu Voluntad Determina Algo Seguimos La Fe Esto Estoy Como Recapitulando Muchas Cosas Ya Ya La Enseñé La Fe Que Agrada Dios No Consiste En Creer Lo Que Él Puede Hacer Sino Creer En Lo Que Él Quiere Hacer Voy A Repetir La Fe Que Agrada Dios No Consiste En Creer Lo Que Él Puede Hacer Porque Hasta Los Demonios Creen Que Él Puede Sino En Creer En Lo Que Él Quiere Hacer Esa 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 Que Agrada Porque Esa Se Somete A Dios A Su Propósito Esa Confía En Su Amor En Su Fidelidad En Su Guianza En Su Camino Infalible Y Perfecto Por Eso Agrada Agrada Más A Dios Porque Tiene Que Agradar A Dios Que Tú Creas Que Él Tiene Poder Para Hacer Un Milagro Eso No Tiene Nada Extraordinario Que Hasta Los Demonios Creen Que Dios Tiene Poder Para Hacer Y Deshacer No Hizo El Universo Hizo Todas Las Cosas O sea Que Mérito Si Se Puedo Usar Esa Palabra Que Mérito Tiene Creer Que Dios Puede Hacer Algo Hasta Los Demonios Lo Creen Todo El Mundo Hasta Los Enemigos De Dios Saben Que Dios Tiene Poder Para Hacer Lo Que Él Quiera Lo Que Agrada Dios Es Someterse A Lo Que Él Quiere Hacer Aunque No Me Beneficie Desde El Punto De Vista De Lo Que Dios Haga Porque Al Final De Cuenta Me Va A Convenir Porque El Plan De Dios Es Lo Mejor Que Puede Acontecer En Mi Vida Amén Escuchen Ahora Este Pensamiento Atención Aquí Es La Voluntad De Dios Lo Que Mueve Y Administra El Poder De Dios Óyalo Bien Es Es La Voluntad De Dios Lo Que Mueve Y Administra El Poder De Dios No Lo Contrario No Es El Poder De Dios Que Mueve La Voluntad Es La Voluntad De Dios La Que Mueve El Poder Es La Voluntad De Dios Lo Que Mueve Y Administra El Poder No Lo Contrario Escuchen Dios Decide Hacer Dios Decide Hacer Su Voluntad Luego Usa Su Poder Para Ejecutar Lo Que Él Decide Hacer ¿Usted Entendió Eso? Lo Voy a Repetir Otra Vez Dios Decide Hacer Luego Usa Su Poder Para Ejecutar Su Voluntad No No Inverso Dios Primero Decide Y Luego Usa Su Poder Para Hacer No Lo Contrario No Usa Su Poder Y Después Decide No El Poder De Dios Es Un Siervo De Su Voluntad Para Que Lo Entienda El Poder De Dios El Poder De Dios Está Sometido Y Actúa Para Que Se Ejecute Su Voluntad El Orden De Su Acción Es Decido Luego Hago Diga Conmigo Decido Luego Hago La Ley De Su Proceso Creador Es Decido Luego Ejecuto El Decidió Decidió Crear El Universo Y Luego Usó Su Poder Y Su Palabra Para Que Todo Venga A la Existencia Pero Lo Decidió Primero El Decidió Enviar A su Hijo Y Lo Envió Hizo Todos Los Milagros Y Todas Las Cosas Que Hizo Después Que Lo Decidió Estamos De Acuerdo O Estamos De Acuerdo Muy Bien Su Voluntad Decide Oigan Este Pensamiento Su Voluntad Decide Su Palabra Ordena Su Poder Ejecuta Dile Un Aplauso Al Señor Hermoso Amén Que Poderoso Este Es El Orden Diga Conmigo Su Voluntad Decide Su Palabra Ordena Su Poder Ejecuta El Dijo Fue Hecho Mandó Y Existió Por La Palabra De Su Poder De Su Poder Fueron Creados Los Cielos Por La Voluntad De Dios Entonces Dios Decide Usa Su Palabra Para Proclamarlo Y la Palabra De Su Poder Va Con El Poder Para Ejercer Lo Que Dios Decide Hacer Eso Es Este Pan Del Cielo Este Es Un Nutriente Superior Se Vianda No Leche Me gusta Ese Pensamiento Su Voluntad Decide Su Palabra Ordena Su Poder Ejecuta Ya Hemos Estudiado Y lo Que Yo Dije Que La Oración Más Sabia La Hizo Se Se Leproso Señor Si Quieres Puedes Sanarme Y sucedió Que En ese Momento Dios Quería Y dijo Quiero Se Limpio Cuando Cuando la Voluntad De Dios Se Une Con El Poder De Dios Todo Se Realiza Que Sabe En el Plan De Dios Amén La Fe Espera Lo Mejor De Dios Y Luego Se Somete A Lo Que Dios Decida En Otras Palabras Los Pensamientos De Dios Para Con Nosotros Como Padres Son Pensamientos De Bien Y No De Mal Y Hay Miles De Promesas A Nuestro Favor ¿Por qué Dudar? Vamos A Creerlas Vamos A Confesarlas Vamos A Esperar En Ellas Amén Amén Porque Dios Ha Decidido Hacer Milagros Señales Prodigios Maravillas Y Jesús Nos dio Poder Para Hacer Todas Esas Cosas Autoridad Para Hacerlo Y La Mayor De Las Veces Su Voluntad Es Hacer Eso Solamente Que Hay Que Estar Tenemos Que Estar Sometidos Porque Eso Agrada A Dios Y Facilita Que Dios Haga Lo Que Él Quiere Es Hermoso Aunque Que Me Duele A Dar Gracias A Dios Gracias Padre Gracias Yo esperaba Que Tú Me Sanar Que Tú Me Libraras De Esto Personas Que Tuvieron Que Fueron Al Hospital Y Estuvieron Antes De Que Muriera La Sierva De Dios Elizabeth Ella Confesó Yo Yo estoy Esperando Que Dios Use Su Poder Los Médicos Dicen Que Ya No Hay Esperanza Para Mí Yo estoy Esperando Que Dios Haga Un Milagro Estoy Parafraseando Pero Estoy Lista Si Dios Decide Llevarme Estoy Listo Así Se Ora Amén Así Se Ora Así Se Ora Yo estoy Orando Con Toda Mi Fe Para Que Dios Haga Un Milagro En Mi Cuerpo Pero Hasta Final Decide No Hacerlo Entonces Tiene Un Plan Mejor Glorificado Sea Su Nombre Amén La Fe Del Centurión Fue En El Poder Y La Autoridad De Jesús Recuerdan También La Del Ciego La Mujer Del Flujo De Sangre Tenía Fe En El Poder De Dios Ella Dijo Si Yo Le Pongo La Mano Yo Seré Sana Eso Es Cerer En El Poder El Centurión En Su Autoridad Tú No Tienes Que Entrar Mi Casa Dile La Palabra Y Mi Ciego Sanará Hay Uno Creyendo En La Autoridad De Dios La mayoría Creía En El Poder De Dios Algunos Tenían Dudes Dice Señor Ayúdame Incredulidad Como Él Pero Al final De Cuenta Lo Más Importante No Es Tanto Cree Que Dios Puede Hacerlo Sino Someterme A Lo Que Dios Quiere Hacer Tenemos El Ejemplo De Pablo Con El Aguijón Tres Veces He Orado Al Señor Que Me Lo Quite O Me Libere Pero Dios En Su Voluntad Decidió No Hacerlo Y Pablo Entendió Que Era Una Vacuna Para Inmunizarlo Del Orgullo Y Enseñarle Que Su Poder No Estaba En Un Mil Milagro Sino En Su Debilidad Amén Ya Hablamos De Ezequías Que Quiso Forzar A Dios Ya Vimos A Jesús En Gexemaní Yo Termino Diciendo La Fe En El Poder De Dios Debe Estar Sometida A La Fe En La Soberanía Y El Señorío De Dios Amén 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 La Fe En El Poder De Dios Debe Estar Sometida A La Fe En La Soberanía Y El Señorío De Dios Debe Debe Otra Aplausa Señor Yo Dormí Poco Anoche Hoy No Me Sentía Con Mucho Aliento Muchas Veces Me Quité La Máscara Ahí Porque No Podía Respirar Bien Subí Creyendo Señor Si Tú Tú Me Ayudas Yo Voy Si Tú Me Paras Yo Me Paro Pero Fíjese Yo Creí Que Dios Podía Ayudarme Pero Lo Más Importante Que Dios Decidió Ayudarme Amén Y Mi Oración A Dios Fue En Este Proceso Señor Este Pueblo Vino De Lejos Adorarte Por Amor A Ti Así Dije Y Por Amor A Ellos Trae Deja Que La Palabra Llegue Y Llegó Porque Dios Es Bueno Nuestro Padre Es Bueno Nuestro Padre Es Generoso Mira Su Voluntad Oye Bien Su Voluntad Siempre Estará A tu Favor Su Voluntad Siempre Estará A A tu Favor A Menos Que Se Interponga Con El Propósito En Otras Palabras Todo El Deseo De Dios Es Actuar A tu Favor Bendiciéndote Sanándote Abriéndote Puertas Dándote Victoria Ese Es Su Deseo Como Padre Y Va A Actuar Así Casi Siempre Por Hay Momentos Que Lo Que Tú Pides No Está En Armonía Con Lo Que Él Decidió Entonces Hay Hay Que Decir Como Jesús No Sea Como Yo Quiero Sino Como Tú Quieres Denle Un Aplauso Señor Amén Entonces El Conflicto Más Grande De La Fe Es Entre La Posibilidad De Dios Y La Voluntad De Dios Entre Lo Que Dios Puede Hacer Y Lo Que Dios Decide Hacer Padre Gracias Muchas Gracias Por Tu Don Inefable Gracias Por Jesucristo Gracias Por Enseñarnos Gracias Porque Tú Decidiste Que Esta Fuera La Primera Palabra Después De Tres Meses Que No He Podido Predicar Me Callaste La Boca Para Tarar Esta Palabra Y Me Diste El Aliento Que Me Faltaba Porque Era Tu Voluntad Para Que Este Pueblo Se Vaya Ministrado De Aquí Con Una Palabra Que Contribuya Su Madurez Enséñanos Hacer El Balance Entre Las Dos Cosas Tenemos Que Actuar Con Fe Creyendo Esperando Lo Mejor De Ti Porque Tú Eres Nuestro Padre Tú Tienes Un Pacto Con Nosotros En Jesucristo Pero Siempre Sometidos A Tu Voluntad Hay Ocasiones Que Tú Vas A Decir Hijo No Puedo Hacer Nada Por Te En Este Momento Solamente Te Prometo Ayudarte Estar A Tu Lado En La Crisis Abrazarte Hacer Que Tú Puedas Superar Esta Situación No Intervendré Para Sanarte O Para Liberarte O Para Tener Una Solución De Acordo A Tu Necesidad Pero Si No Te Voy A Desamparar Estaré Contigo Siempre Gracias Oh Dios Danos Esa Madurez Danos Esa Fe Que Vence Al Mundo Esa Fe En El Amor Tuyo Incondicional Aunque Él Me Matara En Él Esperaré Aunque Él No Actúa A Mi Favor Aunque No Me Favorezca De Acuerdo A Mi Emergencia Mi Urgencia Yo Sé Que Lo Hace Para Mi Bien Yo Sé Que Tiene Un Plan Mejor Danos Esa Confianza Oh Dios Esa Confianza Madura Dios Mío Nunca Atribuyéndote Despropósito Nunca Desconfiando De Tu Palabra Mucho Menos De Tu Amor Pero Sabiendo Que Lo Mejor Que Nos Puede Suceder Es La Realización De Tu Voluntad Para Finiquitar Tu Propósito En Nuestras Vidas Yo Bendigo A Este Pueblo A Los Niños A Los Jóvenes A Todos Guárdanos De Extraviarnos Guárdanos De Confundirnos Guárdanos De Prestar Los Oídos A Tantas Voces A Través Del Internet Y De Tantos Medios Guárdanos De Confusión Tenemos Tu Palabra Tenemos Al Espíritu Santo Y Tenemos Señor La Revelación De La Vida Del Reino Por Favor Ayúdanos Ayúdanos Señor Yo Te Yo No Sé Mi Desenlace Final No Sé Cómo Serán Mis Últimos Días Pero Si Te Quiero Pedir Que Yo Termine Mi Carrera Con Alegría Con Gozo Habiendo Terminado Lo Que Me Diste Que Hiciese Nunca Dios Dudando De Ti Nunca Avergonzando Tu Nombre Señor Siempre Sujeto A Tu Voluntad Guárdame De Cobardía De Miedo De Aprensión Mi Dios Para Que Yo Nunca Me Aferre Me Aferre A La Necesidad Negando Muchas Veces La Realidad Para Que Se Haga Lo Que Yo Me gustaría Que Tú Que Tú Hicieses No Señor Ayúdame Dios A Querer Que Tú Eres Bueno Que Tú Eres Fiel Que Tú Cumplirás Tu Propósito En Y En Nosotros Dándose Esa Confianza En Ti Por Favor Por Favor Que Todos Terminemos Bien Que Nadie Se Desoriente Que Nadie Se Deslice Que Nadie Señor Pierda El Camino La Ruta Que Todos Tengamos Los Ojos En Jesús Y Los Sigamos Como Sus Disípulos Hasta El Día Que Entremos Con Él Por Los Portales Eternos La Gracia Del Señor Jesucristo Tu Amor Y La Compañía Del Espíritu Santo Sea Con Todos Nosotros Aleluya Amén Amén Y Amén Amén Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www. El Amanecer punto org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga